Buenas tardes, así es, el alcalde distrital de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas, ha confirmado la noticia que mañana estará el presidente de la República, Gustavo Petro, en el distrito de Barranca Bermeja, reunido con los presidentes de Junta de Acción Comunal del Distrito, tocando temas de la región. Quiero expresarles a ustedes que el día de mañana tendremos la presencia del señor presidente de la República en Barranca Bermeja, en un trabajo liderado por el Ministerio del Interior, donde se hará una mesa alrededor de seis temas de ejes temáticos con las juntas de acción comunal. Están convocados por parte del Ministerio del Interior, los presidentes y vicepresidentes de todas las juntas de acción comunal de Barranca Bermeja. Ese trabajo empezó el día de ayer con la presencia del Ministerio del Interior en una actividad que tenía la alcaldía en el Club Infantas y en esta mañana, en este mismo salón, estarán participando en el desarrollo de lo que son los ejes temáticos. En estos momentos, en el auditorio de la Policía Nacional, se encuentran los presidentes de Junta de Acción Comunal reunidos con los delegados del Ministerio del Interior, a la espera de que mañana arribe el distrito de Barranca Bermeja, Gustavo Petro. También el alcalde distrital de Barranca Bermeja anunció algunas restricciones frente a la venida del presidente. Tenemos las medidas tradicionales que se hacen cuando hay la presencia de un presidente en una ciudad, que son unas restricciones de movilidad por un número de horas, especialmente del aeropuerto hasta la 28, hasta la avenida. Tenemos unas restricciones en el uso de camiones para trasteos, ese tipo de cosas, pero son medidas supremamente sencillas que hacen un respaldo a la seguridad del señor presidente el día de mañana. Se espera que en el día de mañana los presidentes de Junta de Acción Comunal den a conocer sus propuestas y también encaminadas al gobierno de Gustavo Petro. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.